Lo habéis dicho, además un lujo, porque chicos, vamos a cocinar en lo alto del Castillo de Montanches. Fijaos ese atardecer, cómo rebota en este espectacular castillo. Y vamos a preparar ese plato, pero claro, la cosa se nos va de las manos, porque un seguidor de España Directo, Lino desde Fuencarral, nos ha mandado hasta pedazos de cebolla, casi dos kilos de cebolla. Mirad mi cabecita, mirad la cebolla. Tan grande como tu cabeza, eso es. Ojo, ojo, y espero que el plato de hoy lleve algo de cebolla, porque si no, a ver en qué voy a gastar todo esto. Bueno, por aquí tengo, Gumer, ¿qué tal estás, hija? Oye, mi pregunta, ¿el plato de hoy lleva cebolla? Un poquito, no sé si tendremos bastante. ¿Con esto tendrás o no tendrás? Ahí, ahí vamos a andar. Bueno, chicos, nuestra cocinada de hoy, que me ha dicho, quiero cocinar con vistas a esta maravilla. Mirad todo el pueblo que aquí logra el sol, una auténtica belleza. ¿Y qué plato nos vas a preparar? Voy a hacer caldereta de cerdo ibérico. ¿Caldereta de cerdo ibérico? Porque claro, aquí en Montánchez el cerdo no puede faltar. Exacto, el cerdo. ¿Y por dónde vamos a empezar este plato? Pues mira, vamos a empezar por el sofrito. Venga, pues vamos a empezar con él. Echamos primero el aceite. Aceite, muy bien. Que luego nos vas a decir de dónde ha salido este aceite, pero eso dentro de un ratito. Muy bien. Que huele muy bien este aceite, por cierto. ¿Y qué más le vas a poner? Porque también te echamos la cebolla. Ya veo que necesitas un poquito menos, porque chicos, mirad, tamaño de la olla y tamaño de la cebolla. Yo no digo nada. Rima y todo. Ya lo hemos rimado, por cierto. Oye, Sergio. Somos muy finos aquí. Dímelo. Que este plato ya puede salir bien, que va dedicado a María Dolores. Hombre, yo espero, yo espero que a esta campeona que tenemos aquí le quede rico este plato, porque me dicen desde Plató que ya puede salir rico porque se lo dedicamos a María Dolores. María Dolores, que estás en casa, campeona, que hemos robado a su mamá un ratito para que nos cocine. A ver qué tal nos queda, te va a salir bueno, ¿no? Eso para María Dolores. Ya lo verás. Ya verás que sí. Una campeona, María Dolores, y su madre, cómo no. ¿Qué más le vas a poner? Añadimos el pimiento. Pimiento rojo en este caso, ¿verdad? El pimiento rojo. Pochamos bien. Muy bien. El ajo. El ajo. Claro, una buena base con ingredientes que vayan dando aroma, ¿verdad? Exacto. Un poquito de sal para que poche un poquito mejor. Chicos, aquí, Boomer nos ha dicho, no me pierdo un solo España directo. Y me ha dicho, ah, que ya ha vuelto Ana de vacaciones. Nos tiene fichados, nos tiene fichados. Hoy, además. Hoy, 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 estoy aterrizando todavía. Pues me lo ha dicho ella, dice, oye, ha vuelto ya de vacaciones. Entonces, ¿y más o menos cuánto tiempo vas a dejar el sofrito? Pues esto unos siete o ocho minutitos para que a fuego así un fuerte poche. Se vaya haciendo bien. Exacto. Mientras que se va pochando, aquí, en Montanches, buenos paisajes, buen castillo, buena gente, pero que no nos puede faltar en Montanches, que tenemos por ahí. Hombre, un buen jamón. Chicos, mirad qué maravilla. Hombre, jamón y homo. Eso sí que son pistas. El aceite también de la zona, ¿verdad? De la zona y los vinos que también están de aquí. Madre mía, vaya cena que nos vamos a marcar aquí entre la caldereta, los vinos, el jamón. Porque mira, aquí en Montanches, el protagonista me decían, a ver si puedo, a ver si puedo. Este cachorrito que tenemos aquí. Ese cachorrito. Este es el protagonista, ¿verdad? Este lo da todo aquí, ¿eh? Lo da todo. Debe pesar como la cebolla, casi. Lo tenemos muy quietito. Hoy todo grande, Ángel. Hoy todo grande. Y una vez que tenemos el sofrito, añadimos la carne. Carne. De cerdo ibérico. De cerdo ibérico. ¿Y qué pieza es esta? Yo he elegido el mogote. El mogote. ¿Qué más o menos de dónde sale el mogote? Al lado de la cabezada. Al lado de la cabezada. Sergio. La cabezada del lomo, pues ahí. Dime, Ana. Oye, una duda. ¿Cómo se distingue un cerdo ibérico de otro que no lo es? En este caso, cuando cocinamos con este tipo de carnes. No tenemos ni idea de qué plato. Claro, sobre todo, me preguntan, claro, esta carne que sale de cerdo ibérico, ¿cuál es la gracia que tiene en especial? Comparándola con otro tipo de carne de cerdo. La grasita que tiene, el sabor es especial. No tiene nada que ver el sabor. Grasa, sabor, textura. Pero se distingue a simple vista, ¿no? De gracia que estamos con mascarilla. Un poquito de orégano. Exacto. Toquecito de orégano. También de aquí de la zona. Encendemos la campana de atrás. No hace falta, ¿no? Y ahora, ¿qué le vas a poner? El pimentón. Se te va todo, ¿eh? Todo, todo. Es que se ha conectado la campana de atrás ahora aquí, ¿no? ¿Veis el viento? Yo te ayudo, yo te ayudo. ¿Pimentón dulce o picante? No, dulce. Bueno, a quien le guste picante le pone su toque. Tú dime si quieres más. No, no, no. Ya está. Ya está. Es que me consta que Ana es de picante. Pero bueno, déjalo dulce hoy, venga. Yo picante siempre. Vamos a dejarlo. Y echamos el vino. Vino blanco. Vino blanco de la zona también. También. Vuestro. Vuestro, de Montanches, todo. Una vez que evapore el alcohol, añadimos el agua. Ole, cómo me ha gustado eso. Tú sí que sabes. Una vez que evapore el alcohol. Ole, ole, que cocinera de primera. Porque si el alcohol se queda ahí, malo. Hombre, mal. Luego los guisos salen muy ácidos. Claro. Evapora el alcohol. Sí. Pero vamos a imaginar, porque como vamos aquí siempre un poquito más rápido, que esta delicia ya ha evaporado. Y por último, ¿qué le pondrías? Le pondremos el agua. Agua. ¿Y cuánto tiempo lo vas a tener cociendo todo? Unos 40 minutos a fuego medio. 40 minutos a fuego medio. Fijaos el espectáculo, compañeros. 40 minutitos a fuego medio. Y transcurrido ese tiempo, Humer, que es muy previsora, ha dicho, yo ya tengo uno hecho. Yo ya tengo uno hecho. Y por supuesto que antes de descubrirlo, también el pan de Montanches. Mirad, un pan crujiente. Un pan, pan. Nos llevaba dando al ojo un rato. Habla. Dice, pan, pan. Esto es pan, pan. Esta amiga, pues venga. Sírvenos cómo queda esta caldereta ibérica. Qué color. Porque ya toca cenar. Venga, marchando por ahí. Fijaos que lo vamos a acompañar con pan, con jamón, con lomo, con vino. Yo no me voy de Montanches hoy. Yo me quedo aquí a dormir o a vivir o lo que haga falta. Tú dirás. Pues aquí lo tenemos. Vamos a volver a la casa, Sergio. Esa caldereta ibérica. Y recordad, caldereta ibérica dedicada para María Dolores. Está salido muy rica, huele muy bien. Chicos, os dejamos con la cena de hoy. Yo no digo nada. Voy a cortar el jamón. Un poquito. Vamos a tocar el violín. Bueno, y nosotros tampoco decimos nada que nos ha encantado. Bien. 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 Gracias por ver el video.